Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis López García, tengo 22 años de edad, mide un 85 de estatura y soy del bello y hermoso departamento del Quindío. Bueno, en estos momentos les cuento, soy modelo y actor, estoy estudiando esta carrera en la agencia de casting Britannia Models, en la cual llevo aproximadamente 6 meses. La verdad, siendo sinceros, al principio lo tomé como un hobby, como un pasatiempo, pero con el pasar del tiempo, después de las clases, se fue convirtiendo como en una vocación. ¿Por qué? Porque en estos momentos para mí pisar una pasarela es lo mejor que me ha podido pasar en una vida, porque me siento tranquilo, me transporta a otro mundo y aparte de eso puedo interactuar con las personas y compartir con ellas que es lo que más me gusta. Ahora, ¿por qué considero que debería pertenecer a la agencia del Canal Caracol? Porque me considero una persona alegre, carismática, espontánea, supremamente extrovertida, apasionado por lo que hace porque creo que con esfuerzo, dedicación y disciplina se puede lograr todo lo que queramos en nuestra vida. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado mi video, espero verlos muy pronto. Dios los bendiga.